la seguridad en cristo vamos a repasar el hecho la fe y los sentimientos vamos a ilustrarlo con un tren la orden de dios es el hecho el mandamiento de dios es el hecho son las obras y las palabras de dios la fe se basa en los hechos de dios si yo creo la orden de dios y la obedezco porque fe es obediencia a lo que dios ha dicho es una acción obediente a la palabra de dios entonces voy a experimentar el milagro y la transformación y los milagros de dios en mi vida es importante tener esto con claridad estamos seguros en cristo juan 10 27 al 29 jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre que maravilloso está diciendo jesús que él nos tiene en su mano él nos tiene así seguros en su mano hagan de cuenta que esta es la mano de cristo pero luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del padre o sea que el padre nos tiene sostenida o tiene cubierta la mano de jesús tenemos una doble protección nada ni nadie nos puede apartar del amor de dios que es en cristo jesús esto nos lo dice romanos 8 del versículo 8 al 39 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús podemos estar seguros de que dios es fiel para guardar nuestro depósito hasta el final nuestra seguridad en cristo en medio de la adversidad iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó el aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo estaba total e incontrolablemente histérica pero yo estaba tranquilo completamente tranquilo aún sabiendo que iba a morir estaba listo para ver a mi creador no nos estrellamos no morimos la caída en picada apagó el fuego el piloto retomó el control puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe puede manejar las dificultades sabiendo que con una perspectiva eterna todo va a estar bien en lucas 21 leemos y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres a causa del temor lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo los corazones de los hombres están desfalleciendo y eso incluye a las mujeres porque se olvidan de su identidad y su propósito vendrán aflicciones yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija he visto los problemas que el divorcio trae consigo hay hijos y nietos que van por mal camino hay discapacidades enfermedades lesiones a la persona que es débil y temerosa de corazón le digo sea paciente con usted misma la perfección no se logra en esta vida sino en la próxima no exija cosas que no sean razonables pero exíjase a usted mismo mejorar al permitir que el señor los ayude con eso él marcará la diferencia estoy muy agradecido por el evangelio de jesucristo que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos y y y y y y